Ya se está apostando por una quinoa para la Mesa Nacional, porque ese es el gran rete, revalorar a nuestros agricultores, poner nuestra quinoa en la mesa de nuestras familias y hacerla conocer al mundo. Quiero enviarles finalmente un fuerte abrazo del presidente Ollantumala, decirles que el compromiso de trabajo crece día a día y me siento muy contenta hoy, víspera de mi cumpleaños, de llevarme un poquito no solamente de quinoa, sino también de la energía, de las ganas, de la perseverancia de todos ustedes, queridos compatriotas. Muchas gracias. Hola, palabras, palabras emocionadísimas, hasta se emocionan acá los parlantes. Así es, palabras de la primera nada más de la nación. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Suscríbete al canal!